Ver el mundo en viñetas, cómics y novelas gráficas nos parece muy actual, pero ¿realmente cuándo se originan? Si atendemos a la definición de arte secuencial, que no es más que una sucesión de imágenes desplegadas en secuencia, podríamos decir que partimos desde la prehistoria y que continúa a lo largo del mundo antiguo y clásico, pues es una narración gráfica que transmite información. Pero ¿cuándo se enmarcan en tiras o viñetas? Pues se podría decir que en España el primer antecedente lo tenemos en Goya y el ejemplo más notorio es la serie de lienzos sobre la captura del bandido Maragato. La primera tira de prensa fue Yellow Kid. Y en cuanto al cómic tal y como lo conocemos hoy, la primera aparición es la de Superman en Action Comics en 1938. Las influencias del cómic traspasaron el papel cuando en 1961 Roy Lincestein pinta Mira Mickey. El artista inicia así una trayectoria en la que eleva la cultura popular a categoría artística, aunque se le recrimina que no citara a los autores de los cómics. Las novelas gráficas resurgen en popularidad y ventas en la década de los 80 y los 90 con el trabajo de los británicos Alan Moore y Neil Gaiman. Y dejemos ya una cosa clara, el cómic tiene entidad por sí mismo, puede abarcar cualquier género y estilo y al público al que va destinado solo depende del tema del que trate. Algunos serán aptos para menores y otros para adultos. España celebra por primera vez el Día del Cómic este 5 de marzo, mes en el que nació la mítica revista Te Veo. En Canarias residen grandes dibujantes y autores como Raico Pulido, un talento que fue reconocido en 2017, otorgándole el Premio Nacional del Cómic. Raico, este 2022 es el primer año que se celebra de manera oficial el Día del Cómic en España. ¿Qué te parece esta iniciativa? Bien, vamos a ver todo lo que sea enseñar, el trabajo que se hace y fomentar la lectura, fomentar la venta y fomentar esta industria que está un poquito así de capa caída, pues me parece genial. Es una manera también de visibilizar la importancia del cómic y de las personas que están detrás de cada historieta. ¿Cuántas puede haber detrás de cada una de ellas? Depende del tipo de cómic. Si es un cómic tipo industria americana, pues cada una de las partes lo suele hacer una persona independiente. Ahora incluso hay dos partes que sí que están más ligadas, que es el dibujo y el entintado. Pero sobre todo con todo el tema digital, pero antes incluso había alguien que dibujaba lápiz y otro que entintaba. Entonces si empezamos desde el principio, tenemos un guionista, tenemos un dibujante, tenemos un entintador, tenemos un rotulista que es el que pone los textos en los bocadillos y el que pone los bocadillos también. Y luego ya tenemos el colorista y ya el proceso de imprenta. En general en Europa suelen ser parejas, suelen ser un guionista y un dibujante barra autor. Yo siempre tiendo a decir que son coautores, porque decir guionista y dibujante me parece reducirlo demasiado porque el oficio de la persona que dibuja también es contar la historia. Así que no solo dibujar, eso es una parte de nuestro trabajo. Así que es una coautoría. ¿Y tú cómo trabajas? ¿Cuál es el procedimiento que tú sueles hacer? Pues yo empecé a trabajar con un guionista, siempre con la intención de contar yo mis propias historias, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Ahora hay un montón de salidas, de ciclos y demás que puedes estudiar con respecto al cómic, pero mi época es autodidacta puro y duro. Entonces no tenía ni idea de cómo escribir y una manera de aprender a escribir es viendo cómo lo hacen otras personas. Trabajé con dos guionistas muy distintos. De uno, uno es un guionista de cine y el otro es más novelista y por ahí los tiros me ayudó bastante a aprender de ambos. Y luego dar el salto, como tampoco tenía claro qué es lo que quería contar, pues me apoyé en algunos textos. En este caso hice una adaptación de Nela, que era una manera de coger un argumento, una estructura y reescribir un guión, que no fuera un guión original evidentemente, pero como ejercicio para aprender a hacerlo pues me parece el paso adecuado. Y ahora actualmente escribo y hago mi obra totalmente original. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Tú además eres profesor, estamos en el centro en el que trabajas actualmente. ¿Crees que el cómic es una buena forma de introducir a la lectura al alumnado o de hacer que se acerquen a ciertos autores o autoras que tal vez en principio sean un poco áridos para ellos? Sí, es una manera de que lea a quien no lee, pero luego siempre me preocupa esa frase donde hoy hay un cómic, mañana hay un libro, porque donde hay un cómic, mañana hay un libro, pero también hay un cómic. No veo tampoco tanto esa correlación. Pero sí que es una forma de que gente que no lee absolutamente nada, pues por lo menos tenga esa asociación de imagen y texto. Una forma más de dejar una visión muy concreta de algo que ya existe, dándole importancia, por supuesto, a la novela, como digo, con una interpretación propia, pero en base a la importancia que tiene Panza de Burro. Estoy solo. Me están acosando. Me están acosando. Me están acosando. Bruno Radio. Voy a talla. everybody está acosando. Y además desde el punto de vista visual, que es una lectura también, o sea, estamos ya muy poco acostumbrados a hacer lectura visual, que las películas y las series cada vez son más textuales. Yo en alguna ocasión he comentado que a veces me pongo a trabajar y me pongo una serie y la puedo seguir perfectamente porque no es necesario que mire la pantalla para entender todo lo que sucede porque todo nos viene por el oído. Así que darle también un cierto énfasis, una cierta importancia a la parte visual, que la estamos perdiendo absolutamente, pues me parece súper interesante, sobre todo porque ellos están permanentemente bombardeados por imagen. Los problemas que no tienen esa visión crítica, no saben interpretarlas y asimilan absolutamente todo. ¿Te parece que el cómic es una buena forma de acercar la parte visual a un alumnado que ya está continuamente bombardeado por imágenes? ¿Qué aporta el cómic o qué forma diferente de verlo visual? Es pura narración y no solo es narración, sino también tiene una parte que no tiene en cine, que es el tema de diseño gráfico. Al final estás moviendo símbolos, moviendo información, la composición, la doble página, o sea, es una manera muy distinta. Y además el juego ese con el espacio y el tiempo, que tú eres el que decide, el cambio de viñeta, el paso de la página, etc. Mover con, que al final es el secreto del cómic, trabajar con el espacio, pero también con el tiempo. Así que es un lenguaje y un medio súper, súper rico. Ellos se acercan bastante, pero sobre todo al tema del manga, que tiene una manera de contar un poco distinta de lo occidental, pero están poco habituados. Yo, por ejemplo, en mis clases que les pongo algo de cine y demás, ahora acabamos de ver el ángel exterminador, por ejemplo, de Buñuel, les cuesta un montón entrar en la mecánica. No solo porque les parezca lento, porque están acostumbrados a una velocidad distinta, sino porque cuando hay algo muy visual, se pierde. La tendencia es, aquí no está pasando nada, porque si no hay texto es que no está pasando nada importante, y tienden a eso, a despistarse, al móvil, y eso es bastante, lo veo en el cine también. En cuanto hay una peli bien rodada desde el punto de vista de planteamiento visual tipo Hitchcock o lo que hace Paul Thomas Anderson, que ahora es que tiene una película, en cuanto la escena no están hablando durante diez minutos, ya ves a la mitad del cine con el teléfono encendido. Pues un poco el cómic, yo con mi trabajo, que le presto mucha atención a eso, intento educar en ese aspecto. Raiko, ¿crees que para vivir del cómic, tú trabajas desde Canarias, para vivir del cómic es necesario salir de aquí? No, 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 mi hermano lleva, no sé si 25 años viviendo del cómic, él trabaja para el mercado norteamericano, y cuando él empezó le llegaba el guión en un fax. Yo estuve unos años, unos meses en realidad, viviendo en Nueva York, que fue cuando realmente empecé, hice los contactos, ya había empezado a trabajar en Marvel antes, pero los contactos más importantes los hice en esos meses, que fue en el 98. Pero desde entonces ya vivo en España y hoy en día no hay ningún problema. De hecho, yo no sé si al 100%, pero vamos, ya son pocos los dibujantes que viven en Nueva York o cerca de las inmediaciones de Nueva York. Mi forma de trabajar en realidad no varía. Yo, para mí, yo recibo un guión y hago un cómic. Hay guionistas también, sobre todo los que no tienen experiencia, que se creen que ellos, que el dibujante tiene que... es un mono con lápiz, como suelen decir ellos, que yo te pongo esta viñeta y tú tienes que dibujarla. Y claro, en esos casos es cuando tengo yo problemas, porque yo no trabajo así. Yo soy, no soy un traductor, yo soy el que cuenta la historia realmente, porque el cómic es un medio visual, no es un medio literario, ni es una cosa hecha... Entonces, mi trabajo, tal como yo lo entiendo, recibo un guión que está hecho en un medio literario, guión escrito, entonces de ese guión yo tengo que extraer la historia, porque yo creo que realmente el medio está bastante... de la forma en que yo lo veo, ha sido bastante poco explotado en realidad. Yo creo que el cómic tiene todavía mucho margen de desarrollo a nivel de medio narrativo. El trabajo es contar historias, no es otra cosa. Hago un tipo de trabajo que no es el propio de la industria, pero hasta ahora me he valido. Yo creo que he aprendido, que he seguido creciendo como profesional y eso ha sido mi carrera. Se dice muchas veces que el cómic tiene un público muy limitado. ¿Qué se podría hacer para ampliarlo? Bueno, que la gente entienda que el cómic no es... Es que hay una confusión entre lo que sería el cómic en general y lo que la gente piensa que es el cómic. Lo que la gente piensa que es el cómic es un género, que es el género juvenil. Lo asocian a Mortadelo y Filemón, a Astérix o a los cómics de superhéroes, incluso ahora al tema del manga. Pero el cómic es un medio. Es decir, puede tratar absolutamente todos los temas, la muerte, la enfermedad, temas muy serios. Puede ser también muy humorístico, muy reivindicativo, irreverente. O sea, en el cómic está todo. Es simplemente darle la oportunidad a un lenguaje que es totalmente distinto y cambiar esa concepción de que estás haciendo algo infantil por el hecho de ir a una tienda y comprarte un cómic. Hay cosas muy profundas, hay premios Pulitzer que han sido cómics. Pero bueno, es esa concepción. Yo creo que las nuevas generaciones sí que la tienen un poco distinta porque sobre todo la gente del manga se da cuenta que en el manga hay un montón de subsecciones y se puede tratar absolutamente todos los temas, desde los más escabrosos a los más festivos. Pero las generaciones, igual la mía y las anteriores, sí que tienen esa concepción. El cómic en su mente, y me ha pasado muchas veces cuando voy a presentar algún tipo de proyecto y tengo que hablar con algún político y es un poquito mayor que yo, y le enseñó el proyecto, me dice, sí, sí. Y yo me acuerdo cuando leía, me lo cuenta como para empatizar, cuando los astetics y demás, o a mi hija, le das el proyecto o un libro y te dice, no, se lo voy a dar a mi hija. Y yo le pienso, no, yo no se lo daría a mi hija, le da solo a usted y además el contenido no creo que sea apto para una niña pequeña. Entonces, un poco ese planteamiento es lo que hay que cambiar. ¿Se puede hacer algo de las instituciones públicas o desde algún sector que pueda ayudar a acercar el cómic, a cambiar esa visión del cómic tan estereotipada? Sí, claro, evidentemente. O sea, vamos a ver, el mercado del libro en España es muy, muy, muy complicado. La gente que hace cómic, igual que hace literatura, a menos que tengas un volumen de venta brutal, tienes que dedicarte a otra cosa. En tu tiempo libre, pues haces lo que te gusta, en este caso. Pero, no sé, yo hice, por ejemplo, la adaptación de Marianela de Galdós, que ha funcionado muy bien en los coles, que en Tenerife, sobre todo, a raíz de una acción que se llama... ¿cómo se llama? Te veo con clase, que sí que tienen unas maletas de préstamo, han hecho un montón de actividades, situaciones de aprendizaje y demás. Yo se te veo que se le ha dado tanta cancha en congresos de jóvenes lectores y demás, lo hice solo, sin ningún tipo de ayuda, pese a que se pidieron ayudas. Y como ese proyecto, me han dado unos cuantos proyectos que nunca van a ningún sitio. Y sobre todo, el problema principal es que lo que tienen que entender es que tienen que pagar por tiempo. Porque siempre que vas con un proyecto, lo que te ofrecen es, es editarlo. Y editarlo es contraproducente, porque una edición aquí se va a quedar aquí, no va a ir a ningún sitio. La Casa de Canarias, en Madrid, igual, te aparece por ahí algún libro, pero es reducirlo, es dejar el libro muerto aquí. Y además, editores sobran, porque ya cualquiera es editor, o ya han salido en los últimos cinco años 100 editoriales de cómic. Y en mi caso tengo suerte, y muchas seguramente quieran ese material. Lo que tienen que entender es que, si quieren, no sé, un proyecto en el que estaba trabajando, y que lo tengo ahí en stand-by, es el verano de Juan el Chino, de Claudio de la Torre. Si quieren que ese proyecto salga, con un tiempo normal, tienen que entender que tienen que pagarlo. Y lo que tienen que pagar es tiempo. Es alguien que se dedique a estar X horas al día implicado en el proyecto, para que el proyecto lo termine en un año, o en dos años. Porque si no, se eternizan. Yo con él estuve cinco años prácticamente trabajando en él, desde que se me ocurrió la idea, hasta que empecé a darle todas las vueltas. Y eso es porque el tiempo son tus vacaciones, es el tiempo de estar con la familia, y demás que inviertes en esos proyectos. Y lo mismo que me pasa a mí, nos pasa a prácticamente todos. Todos tenemos que desarrollar un trabajo. Afortunadamente mi trabajo me gusta, pero hay gente que no tiene esa suerte, y trabaja de cualquier otra cosa, y luego le toca seguir con lo que le interesa. Somos uno de los pocos sectores que se ha visto beneficiado por la pandemia. Porque ten en cuenta que hasta hace poco prácticamente no podías salir de tu casa, estaba todo cerrado. Así que la venta de los libros, de los TV, de los juegos y demás, pues se ha disparado como un daño colateral. Después está la novela gráfica, que es tan bien o que está dando entrada que muchas personas que no lean cómics, pues empiezan a entrar, sobre todo un público femenino más mayor, que busca TV como Aprecio. Pueden ser TV sobre viajes, autobiografías. Para ser un cine, serían los que le dan premios en el Festival de Cine de Cáncer. Lo que más se vende sería prácticamente el manga y el superhéroe. Como el que es de un equipo de Flux de toda la vida, pues alguien es el premio de toda la vida. A la vez hay más publicaciones, una cosa exagerada, no sé, 200 novedades al menos. Suelo, digamos, surtir bastantes dicomias a varios colegios, bibliotecas y demás. Intento que siempre esté todo accesible. Pienso que lo que hace falta es más publicidad en medios, que los programas culturales, las noticias, los periódicos, muestren más atención. Me hablas de la adaptación que estás haciendo de la obra de Claudio de la Torre, El verano de Juan el Chino, una obra y un autor tal vez poco conocidos en Canarias y que entiendo que una adaptación al cómic sería una manera de acercar su obra y este autor para Canarias debería interesarle a las instituciones y al mundo de la cultura en las islas. Claro, él es hiperinteresante. O sea, no solo por el verano de Juan el Chino, sino a toda la obra de Claudio de la Torre es de un nivel, vamos, él tiene dos premios nacionales y estuvo trabajando en Radio Televisión Española y fue el que hizo debutar a Buero Vallejo en el María Guerrero, creo. Entonces es alguien que tiene una trayectoria profesional impecable y un nivel, vamos, excelso. Que no lo conozca nadie o que lo conozcan unos cuantos me parece alucinante. Y Verano de Juan el Chino que además habla sobre una pandemia que sucedió en Canarias en 1851, que falleció el 10% de la isla que era el 25% de la población de Las Palmas y que a su vez también afectó de alguna manera a Galdós, ¿no? Ese viaje que hizo Galdós desde Las Palmas hacia Valsequillo y demás fue en parte por esa peste. Y que también explica de alguna forma algunos pasajes relacionados con nuestro pleito insular, ¿no? De cómo nos cerraron y me parece, vamos, me parece clave y además es un texto que es hipervisual porque él escribía para teatro pero también había dirigido alguna película y había escrito para cine también. Y es perfecto para adaptarlo porque es que no queda nada afuera porque todo está resuelto como si fuera una obra de teatro, todo diálogo y todo es coreografía. No hay apenas texto de apoyo ni ningún planteamiento así que sea muy complicado de trasladar a otro medio. Así que vamos, sería un libro redondo y una manera de enseñar a un autor que muy pocos conocen y a partir de ahí seguir leyendo. El mundo del cómic en general ha ido evolucionando en las últimas décadas y uno de esos cambios ha sido la incorporación de cada vez más autoras a este sector. ¿Qué ha pasado y cómo está caminando esa inclusión de la mujer? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es lo que tiene que pasar. Es lo normal, sobre todo porque cuando vas a una librería y ves quién está comprando cómics, sobre todo mangas, pues ahí la mayoría son chicas. Todo lo contrario a lo que sucedía antes cuando íbamos a una librería y sobre todo había cómics de superhéroes, que era el perfilera adolescente el que consumía ese material. Así que es lógico, una evolución lógica de los acontecimientos. Hay un montón de autoras hiperinteresantes que tienen una visión distinta y algo que contar que tiene su sentido. Hay un premio nacional que estuve de jurado en ese premio nacional que es una autora y la cosa va a seguir caminando. O sea, cada vez hay más y seguirán habiendo más y espero que no se retiren muy pronto porque es algo que nos pasa en el cómic que siempre sacamos un par de libros y luego ya nos disolvemos esto del entusiasmo, lo que nos dura esa energía. Pero vamos, es una voz, sobre todo en el mundo del cómic más abstracto y más así de vanguardia hay un montón de autoras que son muy interesantes que vienen del mundo del fanzine y que se mueven entre el fanzine y la ilustración que tienen mucho éxito como ilustradora eso ya es un clásico de muchas ilustradoras pero tipo Ana Galván y demás hay autoras muy interesantes. Desde que era una niña yo quería ser dibujante luego ya fui descubriendo que me gustaba la animación o que me gustaban los libros ilustrados pero desde que tenía muy pocos años yo quería ser dibujante. Me metí en unos proyectos con mi colaborativo y al final me surgía la oportunidad de ser el mío. Tienes que tener en cuenta la narrativa, tienes que tener en cuenta la solidez del dibujo, tienes que tener en cuenta que quede homogéneo durante todas las páginas del cómic la perspectiva, el color, no sé qué. Es como un lenguaje propio que además articula prácticamente todos los lenguajes del dibujo. Llevo ya unos cuantos libros de aborígenes canarios y yo creo que esto es como que una vez entras no vuelves a salir. Entonces tenía que ser mi primer cómic de aborígenes canarios. Bastante riguroso porque no puedes meter cualquier vasija o cualquier zapato o cualquier cosa. Justo cuando estaba terminando mi anterior libro Sangre de mi sangre pues en mi libro de bocetos en mi libreta pues apareció un personaje con la cabeza rapada con una trenza un personaje ya un poco más maduro y que tenía como posibilidades bastante interesantes tanto en su forma un poco voluptuosa como su trenza que era bastante gráfica. El primer libro lo había hecho todo a pilot entonces dije bueno aquí ya plumilla, pincel o sea todo collage o sea me dije iba a ser completamente libre. Es cierto que tenía la intención también de jugar mucho con el tiempo narrativo conseguir que la gente pudiese entender esos cambios narrativos esos saltos en el tiempo que había esas especies de flashbacks. me di cuenta de que en España no era tan fácil conseguir cosas para manga pero en el extranjero era mucho más sencillo así que empecé a intentarlo con editoriales del extranjero y a partir de ahí pues una tras otra y hasta ahora. Si más gente empezó gracias a que se lo ponían en la televisión y de hecho muchas licencias que se traen a España son porque tienen anime en Japón. Entonces tú ya sabes que hay una base sentada de público que lo va a coger porque es mucho más fácil que alguien se sienta a ver la tele que el que se sienta a leer. Es así. Claro, yo no sé cómo es la experiencia de dibujar cómics de superhéroes o dibujar cómics gore. Al ser un género muy masculino entiendo que se ha construido con unas bases de una mirada muy masculina y entonces entiendo que nos cuesta más entrar porque dice ¿por qué voy a dibujar yo a este personaje que su único objetivo es ser una tía buena? Prefiero hacer otro que pues tiene más posibilidades de reflejarme a mí. Me interesa mucho cómo investigar en contar historias de una forma diferente, ¿no? Es algo que me motiva para poder seguir dibujando. ¿Qué referentes tienes en el cómic? Bueno, yo vamos a ver yo soy el cuarto de cinco hermanos y yo cuando llegué a mi casa estaba quedado ya plagado de cómics además a todos les gustaba algo distinto. Entonces yo no me acerqué como se acercan muchos a que tu padre te regaló un astérix o así sino que llegué estaba el víbora el tótem había todo tipo de material que no tenía que haber visto probablemente a la edad a la que tenía acceso a él pero lo tragué toda la vez y no tragué ningún género en concreto manga o sea un poco de todo. Me gustaba a mí el cómic un poquito más cañero sobre todo el underground de finales de los 80 los hermanos Hernández Chester Brown y demás fueron una influencia muy fuerte sobre todo en mi manera de pensar las historias y demás y actualmente le presto mucha atención a lo más antiguo a las tiras norteamericanas al Crisis Cat a Dick Tracy estas tiras y dominicales de autores clásicos son lo que más me interesan actualmente pero sigo poniéndole un ojo a lo que hace Chester Brown los hermanos Hernández y demás que es un poco la vanguardia así de los finales de los 80 principios de los 90 que siguen en activo y siguen produciendo material que está por encima del resto eso un poco serían mis influencias pero bueno evidentemente luego del manga está Tezuka de los europeos está Tardí está Muevi o sea tengo un montón de referencias de un montón de autores aparte de aprovechar por ejemplo para referirnos a Lamia de Reiko Pulido el programa de hoy me proporciona la cuartada perfecta para hablar de este libro La aventura soñada de Tieji Tomás La aventura soñada es una biografía de Hugo Pratt para quienes ya tenemos una edad no hace falta explicar que Hugo Pratt fue el creador del personaje de Corto Maltex ese aventurero que recorre el mundo codeándose con personajes históricos coqueteando y coqueteando con revolucionarios y forajidos en las primeras décadas del siglo XX pero para toda esa generación de lectores el propio dibujante Hugo Pratt no fue menos mítico que su personaje Tieji Tomás el autor de esta biografía lo conoció en persona y no solo fue guionista de documentales sobre su figura sino que escribió el guión de las adaptaciones cinematográficas de las aventuras de Corto Maltex esta biografía escrita con un estilo deslumbrante nos acerca a la figura de este dibujante veneciano también aventurero viajero incansable personalidad deslumbrante e historietista magistral no todos los autores de cómic se parecen a sus personajes tomemos como ejemplo los casos de Batman y Superman Jerry Siegel y Joe Shaster crearon el concepto de Superman para una historia corta el reino del superhombre entonces era un villano con poderes mentales poco después retomaron el nombre y crearon al Superman que todos conocemos llegaron a un acuerdo con National Comics la actual DC para su publicación a cambio de 130 dólares unos mil euros actuales al cambio la editorial redactó un contrato por el que se quedaba con todos los derechos sobre el personaje con el tiempo Siegel y Shuster fueron despedidos y Superman se quedó en la editorial Shuster se vio obligado a dibujar cómic erótico para sobrevivir Siegel tomó su carrera de cartero y en muchas ocasiones fue el encargado de llevar a la imprenta los dibujos del personaje que él mismo había creado la batalla legal por recuperar los derechos del personaje duró más que los autores que murieron en los años 90 del siglo pasado fue en 2006 cuando sus herederos lograron derechos sobre Superman este es Bob Kane no tuvo problemas para ser reconocido como creador de Batman desde el principio pudo llegar a acuerdos beneficiosos con la compañía salvo que Bob Kane no fue el único creador de Batman Bill Finger trabajaba en el estudio de Kane y fue el que cambió este diseño para añadir un color más oscuro y una máscara de murciélago también creó a Bruce Wayne la identidad secreta del personaje y a Robin por ejemplo pero Bob Kane se encargó de dejarle fuera de contratos y reconocimientos hasta que sus herederos lograron que se reconociera como coautor en 2008 en este caso Bob Kane se portó más bien como el Joker personaje también creado por Bill Finger en este sector hay muchos héroes en las viñetas y no tantos fuera de ellas ¿tú te encuadrarías en algún estilo? sí, el mío ¿y cuál es? ¿cómo lo definís? es que es una mezcla o sea, no hay no es cómic europeo no es cómic americano pero luego la manera de plantear la página así parece más cómic americano pero la manera de dibujar quizás parece más cómic europeo pero luego la manera de resolver las caricaturas tiene que ver con Bruguera que me encantan también los autores del Col y demás los antiguos que trabajaban en Bruguera me parece que eran unos dibujantes hiper dotados entonces hay una especie de mezcla ahí que fuera me dicen que es como muy español y que es complicado vender el material fuera aunque afortunadamente el Lamia sí que se estaba producido editado en Francia y en Estados Unidos pero me costó venderlo o sea, hasta que no me dieron el premio nacional no cogieron el proyecto y se lo volvieron a leer o sea, el proyecto en frío no iba a ningún lado porque era como muy español no iba a encontrar su público y a raíz de ahí le dieron una relectura y dijeron bueno, igual nos interesa tener esto aquí pero eso en Europa no funciona porque es blanco y negro y porque tiene ese punto que es un poco más americano en Estados Unidos costó un montón y no sé es que no se parece a nada es una mezcla de tantas cosas que al final no sé cómo definirlo Raiko Yesea ¿a dónde te gustaría que caminase el panorama nacional del cómic? bueno me gustaría me encantaría que caminase primero hacia un reparto más justo de los beneficios tanto bueno nos pasa a todos ¿no? nosotros estamos percibiendo si tenemos suerte un 10% del precio de venta al público yo creo que la persona o sea el que lo hace el creativo no puede percibir un 10% de lo que de lo que genera el producto ahí tiene que haber un reparto más justo entre editores libreros y distribuidores y dicho eso es que está tampoco hay que quejarse demasiado está en nuestra mano o sea es un tema es selección natural si tienes muchos lectores podrás vivir de esto y si no tendrás que buscarte la vida tampoco se trata de estar llorando todo el tiempo pero si es cierto y con esto vuelvo a tu pregunta anterior que un apoyo público sería sobre todo de cara a generar material es decir tenemos autores súper interesantes aquí que podrían hacer algo relacionado con innovación en educación y generar ahí un buen cuerpo de material para que puedan trabajar en literatura pero también en artes y demás y no lo estamos haciendo y son generaciones que se van que se van perdiendo así que ahí deberían estar un pelín más vivo pero todas las consejerías relacionadas con educación pero también con los cabildos con cultura y demás ¿qué será lo próximo que veamos tú y yo en las librerías? no lo sé yo estoy trabajando con esto el verano de Juan el Chino es un proceso muy largo lo he dicho siempre veranos y demás ahora fui padre hace nada y eso implica que ya todo el tiempo ese de por las noches esto desapareció así que ahora hago mi trabajo en el instituto y si saco algún momento pues igual se lo puedo dedicar al libro tengo un guión escrito original y tengo pendiente esta adaptación que yo creo que sería el siguiente trabajo en el que quiero meterme y eso yo sigo trabajando generando material que un poco que se queda aquí hice lo de Nela hice una biografía también de Piri Clavijo y ahora quiero trabajar con Juan el Chino para enseñar la obra de un súper autor que es hiper desconocido en las islas esperamos deseosos que llegue ese momento muchísimas gracias por atendernos y muchos éxitos gracias Música Is he strong? Listen, bud He's got radioactive blood Can he swing from a thread?